Un tema más, y viene mi padrino Jorge Raúl Stolosso. En esta ocasión se encuentra presente un personaje de Nicolás Romero. Él es el señor Carlos Ortiz, sonido Super Charly. Y a continuación te vamos a presentar un tema de otro personaje que ha causado sensación en el ambiente sonidero. Él es Ray Mix, y te lo presentamos con este tema. ¡Escucha! Tú ya lo escuchaste, aunque no lo creas, este cabrón es sobrino de sonido Super Charly. El señor Carlos Ortiz, Ray Mix, hoy con el chivo mayor. Oye mujer, ¡Escucha! ¡Escucha! Y ya viene mi padrino Jorge Raúl Stolosso, el oso, el auténtico oso Candela. Oye mujer, hoy de regreso, San Mateo Atenco, Toluca, el chivo mayor. ¡Escucha! Oye mujer, lo que has provocado en mí. Con ritmo y con sabor. No tengo explicación, me hondo en la emoción. Para todo el estamp técnico, Abel Díaz, y presente es hoy. Oye mujer, oye mujer. Hoy, San Mateo Atenco. Me has conquistado el millón. Para todas las princesitas es para mí. Para Bonnie, Bonnie, bienvenida. Y hoy a por ti, yo. Para todas las angelitas, llema ya. Para todas las chicas, y bueno ahí forever. Mari, Jackie, Norma, Kimberly, y gente de Puebla. Bienvenidos. Ahí está para el cochiloco, Spermix. Yadira. Todo el comando, Spermix. Nicolás Romero. Eso es Raimi. Guaracha, Cumbia y Danzón. Reportándose, la mejor organización. Mañosos locotes. Las pantuflas. Las pantuflas alcera. Ese famoso chofer. ¡De venido! Y ya viene, Jorge Fraus de los Sol. No queremos flores. Ni regalos. Todo que anuncie. A todos de mi barrio. Flaco, Roger, Ruba y Elizal. Organización. Profus del carro rojo. Oye, mujer. Raimi. Oye, mujer. Yo me he enamorado de ti. A esa para los caluchas. Uno, dos y tres. Presentes otra vez. Que tanto pienso. Lo dijo Don Gato y su pandilla. La organización más reconocida. Antibus BBC. Faluco. Pau. Falpelón y el Pegasa. Guasón. Monas. Chacas. Falfarruco y el Pifa. El famoso chiquito. Hoy. Con la voz de Tercio Peluche. Oye, mujer. Raimi. Y grabando este evento. Oye, mujer. El señor Carlos Ortiz. Grabando a su sobrino. Raimi. Para toda la hermandad inglesa. Siguiendo la huella. Del oso candela. Mi carnalito Edgar. Mi carnalito Edgar. Así damos inicio hoy. San Mateo Atenco. Y ya viene mi padrino. Jorge Fros de los soles. Siento lo que siento. Puedo dejarte entre mis brazos y ya. ¡Agonízate, man! Yo shall be con el dinero. No voy a comer ya. No voy a comer. Gracias.